Advertencia, el video mostrado a continuación está en 3D y solo puede disfrutarse utilizando cualquier tipo de dispositivo que lo filtre, tales como una New Nintendo 3DS, un televisor 3D, etc. Si no tienes ninguno de estos dispositivos, aún puedes ver el video cambiando las configuraciones dándole clic en la tuerquita acá abajo del video y cambiar el 3D a 2D, pero si haces esto te recomiendo poner el video en Full HD. Sin más nada que decir, disfruten del video. Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 2 de Pokémon Estadio, modalidad pica copa en 3D. Y si vamos a continuar acá con las siguientes batallas, acá veamos qué tal nos va. Hay que pelear contra este nido raro. Ok, tiene puros Pokémon de agua menos ese nido rino. Vale, 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 vamos a comenzar acá entonces con Magnemite. Voy a llevarme a Executor y... A Star Meal, porque no, vale. Las próximas batallas parecen prometedoras. Llega a la tercera ronda. Muy bien, vamos a comenzar acá con Magnemite. Vale, acá está Ryu. No, normal, vamos a ver. En cuanto a esto, pues usamos rayos. Han adoptado voces de lucha. ¿Qué tanto? Primer movimiento. Un golpe de fete. Wow, me quitó bastante. Más de lo que esperaba, pero no importa. Me imagino que... Magnemite lo derrota de un golpe. ¡No ríe con un rayo! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Bien! ¡Claro que cae de un golpe! ¡Excelente! Derrotamos a este Star... ¡Yú! Y ves, el Star... ¡Yú! ¡Esperamos que esto fuera cosa de no! ¿Y ahora? ¡Aquí está! ¡Ward Tortor! Un War Tortor. ¡Qué lindo! Ok, vamos a ver, eh... Bueno, ¿otro rayo? Vamos, Magnemite. Uy, es más rápido. ¡Qué fastidio! ¿Y ahora qué? ¡Ahí tenemos un golpe! Bueno, pero el Magnemite lo aguanta. Vamos, rayo. ¿Cómo fue? Es muy efectivo y... ¡Bien! Muere de un golpe también. ¡Bien! Magnemite está muy overpower, aparentemente. Hay diferencia en el número de Pokémon de reservas. Bien, solo le queda uno. Vamos a ver a quién saca. ¡Aquí está el Slowpoke! Bueno, en Slowpoke. La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. ¿Cómo era rayo? Ya se me olvidó. Ah, ok, hacia el lado. Ahora, vamos Magnemite. ¡Hay un ataque! Bien, esta vez es más rápido. ¡Una batalla perfecta! Y también muere de un golpe. ¡Excelente! ¡Abargo! ¡No le contó mucho! Bien, Magnemite fue el héroe de este juego. ¡Y la batalla terminó! ¡Perfecto, perfecto! Ok, otra victoria. Sin pérdidas. ¡Excelente! Vamos a continuar. Sí, la siguiente batalla. Esta es la batalla 4. Ok. Bueno, creo que para este caso, ya que tiene puro Pokémon tipo fuego y tal. Creo que voy a comenzar con Starmie. También voy a sacar a Rhyhorn. Y bueno, Wiggletop. ¿Por qué no? Vamos allá. Ok, ya después de esta ronda la cosa se complica bastante. Pero ni modo. Veamos pequeño Starmie. Vamos a Rayo Burbuja. ¡Ahora! Bien, es más rápido. Genial. ¡El Rayo Burbuja! ¡Su velocidad baja! Le bajamos la velocidad y no cae de un golpe. Pero bueno, le quitamos bastante vida. ¡Guelpe cuarto en serio! ¡Wow! ¡Qué lindico! ¡Estúpido! Hay que darle otra vez con Rayo Burbuja. Vamos a Starmie. Derrota a ese Ninetales. ¡Ahí van! Muy bien, es muy efectivo. Y... ¡Ha caído y está afuera! Es Ninetales. Cae. ¡Excelente! ¿Qué Pokémon será el siguiente? Vamos a ver. Vamos a ver quién viene. Así está Drowsy. Ok, Drowsy sí que no me gusta para nada. La cuenta de Pokémon es de 3 a 2. Creo que va a cambiar. Vamos a ver. Este combate está todavía en el aire. Ok, cambiamos a cambiar a Righorn. Los luchadores se enfrentan. A ver, ¿qué tal? Aquí tenemos un cambio de Pokémon. Aquí está Righorn. Ok. Destructor. ¡Uf! ¿Y ahora qué? No es muy eficaz. Perfecto. El ataque no fue efectivo. Espero que no tenga psíquico o algo raro. Veamos. ¿Vamos a usar terremoto? ¿Muestra sus mejores voces de combate? ¡Uy, confusión! No, no te confundas. ¡Un severo golpe! ¡Wow! Quita bastante. Sí, es que ya la cosa comienza a complicarse. ¡Hay un ataque! ¡Un impacto salvaje! Ok. No lo derrota. Pero casi... No se hace cambiar. Creo que no voy a cambiar. Voy a dejarlo... Aquí en mi Righorn. Vamos a atacar otra vez con un terremoto. ¿Y rezar porque aguanta el golpe? No. No lo voy a aguantar. ¿Qué es esto? Otro con buceado. ¡Un duro golpe! No, mi pobre Righorn. A ver. Vamos a atacar a Wiglito. Ok, vamos Wiglito. ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Por lo menos... Yo sé que tienes buena defensa. ¿Será que con...? Vamos a ver si con Megapuño... Cae este Drugsie. No, ¿cómo que hipnosis? Dime que fallas. Espero que falla, espero que falla, 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 falla. No, se durmió, mi pobre Wiglito. Quema él. Y el problema es que en esta generación... Cuando se despierta no ataca. O sea, si quiere así. Dice, uy, se despertó, pero ya. Bueno, pero sigue durmiendo. Qué pesado este Drugsie lo detesto. Bueno, por lo menos aguanta bien. Una batalla realmente curiosa. Veamos. Vamos a atacar. Los luchadores enfrentan. Wiglito no va a hacer nada. Otra confusión. ¿Y ahora qué? Ahí tenemos un buen golpe. Vamos Wiglito, despiértate. Bien, se despertó, pero no ataca. Ninguno cede el camino. Como dije antes. Y veamos. Espero que un Megapuño lo derrote del golpe. Estarán sus mejores poses de combate. Bueno, por lo menos me atacó y no... ¿Qué es lo próximo? No trató de dormirlo. ¡Buen golpe! Vamos Wiglito, dime que lo derrotas. ¡Megapuño! ¿Qué? ¡Oh, el ataque se perdió! Troll, ¿cómo va a fallar? Un Pokémon es tan exausto. No, o sea, ya le ha roto a mi Wiglito. Todo queda en manos... De... ¿Cómo fue? Falló otra vez. ¡Oh, control, callo! De Estarjo. Un toque de confusión. Te detesto, Troll. ¡Eso es un buen golpe! ¡Oh, ha caído y está afuera! No, mi pobre Wiglito. ¡Oh, control, callo! Solamente me queda... ¿Starmine? Espero que sea más rápido que ese, Troll. Lo bueno de Starmine es que es rápido. Vamos a ver... ¿Le voy a dar con un rayo burbujas? ¿Pero que lo derrote? Dime que sí, vamos. ¡Colme crítico! ¡Bien! ¡Por fin! ¡A ambos contendientes les queda su último Pokémon! ¡Ok! ¡Así está! ¡Growlite! No sacó un Growlite, pero Growlite... Espero que muere de un golpe, en serio. ¡Vamos! ¡Vamos a Starmine! ¡Reyo burbujas! ¡Ahí van! ¡Bien! ¡Un crítico! ¡Wow! ¡Cayó con ese golpe! ¡Excelente! ¡Derrotamos acá a este tipo! ¡Y la batalla terminó! ¡Muy bien! ¡Finalizó! ¡Bien! ¡Ganamos! Ok, bueno, ahora sí lo voy a dejar hasta acá. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Y si no, pues comenta de qué manera puede mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y, sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora, me despido... ¡Adiós! ¡Adiós!